Amigos Comefans, pues es el día de mi cumpleaños, no quería filmar, no quería trabajar, pero el lugar lo amerita. Mira, estoy en una ciudad completamente paradisaca, una ciudad de Guanajuato, y pues hoy me voy a dar el lujo de festejarme en un restaurante que tenía muchas ganas de venir, que se llama Luna Danae. Es un restaurante clásico, prácticamente es nuevo, pero conserva todo lo que es el toque colonial de la ciudad de Guanajuato. Y te invito a que pases mi cumpleaños conmigo. En la primera parte de la construcción, pues vas a encontrar una escalinata. Tienes que venir, no es recomendable para las personas que utilizan sillas de ruedas, ¿por qué? Porque no hay acceso a las sillas de ruedas, es el único detalle que yo le veo, ¿no? Pero mira, más adelante en la noche, iré más arriba. Ahorita, abren a las 3. Esta es la barra. Y la vista es espectacular. Te esperamos un cumpleaños maravilloso. Entonces, mira, de entrada te comparto la primera vista, pasaditas de las 4 de la tarde. Te estoy enfocando la Benemérita y Honrosa Universidad de Guanajuato, la Iglesia de la Paz. Y aquí enfrente está el Cardín Unión. Esta construcción que tienes aquí es uno de los teatros más hermosos del mundo. No solo de México y de América Latina, es del mundo. Está construido en la época porfiriata. Y es el teatro Juárez. Ahorita lo vamos a ir de frente. Entonces, mira la panorámica que tenemos y seguimos reportando. Amigos Comefans, amigas, estoy festejando mi cumpleaños. ¿Y qué creen? Tengo el honor de que Miguel nos atienda el día de hoy. Y nos va a decir que me preparó para mi cumpleaños y para brindar. A ver, Miguel, ahora sí, preséntate. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel. Saludos para todos. Estamos aquí en el restaurante Luna Abdanae. Le preparé aquí a mi amigo un gin tonic preparado con beef eater. Ajá, pero también te lo pueden preparar con bombay. ¿Qué le pusiste? A ver, dinos. Sí, bueno, este beef eater citric lleva solamente una rodaza de limón y una rodaza de naranja, los hielos y acompañado con agua tónica, lo que lo hace una combinación muy buena para el gin. Y aquí la clave es que él te lo prepara de manera derecha para que tú mismo te pongas tu agua tónica. ¿Estamos? Sí, claro, sí. Ok, pues seguimos grabando, Miguel. Muy bien. Gracias. A ustedes, saludos. Saludos. A ver, a ver, ya, ya. Gracias por acompañarme, es mi cumpleaños, estoy aquí con la reina, las reinas, entonces, salud. Te voy a decir qué tal está el gin tonic. Acuérdate que el gin tonic es una de mis bebidas favoritas, porque es un tonificante, como dice su nombre, que ayuda a que tu estómago se calme. Entonces, ahorita me eché unos chocolatitos, como traigo un poquito de grasa en el estómago, y vamos a ayudar a digerirlo. Mira, esto es una cosa deliciosa. A ver, te voy a decir qué tal le quedó a Miguel. El único detalle, mmm, está delicioso. Digno de mi cumpleaños, eh. Miren, el único detalle es que no se sirven este tipo de copas. Se sirve en un vaso jaibolero. Pero es tan refrescante, que como yo te he dicho, esta bebida, cuando tengas problemas digestivos, si eres dama y tienes problemas de cólicos, o estás en tus días, esta es la bebida que debes de tomar. Seguimos reportando aquí, desde Danae Luna. Miren, miren el comefán. Aquí se le dan los enteros del comefán. El comefán. Sin palabras. Esto es Guanajuato, capital. Este es un baile de tunos. Estilo Guanajuato. Estilo Guanajuato. Herencia de los gitanos. Ah, sí. A ver, descríbenos un poco, Manuel. ¿Cómo nace este baile, en lo que baila este tuno? Este, a ver, no sé si es que la pandereza, no es tan como lo vemos ahorita, pero con un pueblo de Ocala. ¡Bravo! Se reclutaba ya la danza desde la época de los hebreos. Desde la época se cuenta que Sara bailaba a los dioses hebreos. Y después, los gitanos lo acogen como uno de sus instrumentos de algarabía, lleno de emoción y, sobre todo, de poner un ambientazo, ¿no? En España empiezan los pandereteros también desde la época de las esqueletinas. A ellos se les llaman después tunas, a diferenciarlas. Y en Guanajuato llega aquí en 1963. Y el baile del pandero se constituye como algo de lo más emotivo. Es cuando la explosión de la gente llega a su clímax. Ahora voy a entrevistar... ¿Cómo te llamas, hijo? París. París. ¿Cuánto llevas bailando, hijo? Cuatro años. Cuatro años. ¿Por qué te gusta esto, París? Pues porque es algo lindo, algo que me gusta hacer. Y pues por la tradición. ¿Te sientes orgulloso de ser guanajuatense? Claro que sí. ¿Tu papá de dónde es? De Guadalajara. ¿Y tu mamá? De Haití. Entonces eres 100% guanachuato. Pues invita aquí a los amigos Comefans. ¿Tienes alguna red social, hijo? París, se ve en Facebook. Y en Instagram. A ver, repítelo entonces. ¿Lo dijiste muy rápido? París Serem en Facebook. ¿Y ahí te van a ver bailar? Claro que sí. Ok, pues un aplauso para París. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hambre! ¡Vamos, vamos, el colega del río! ¡Venga! ¡Hey! 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 ¡Can Tragarra por mí, por mi raza cañí, canta su amor! No, 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 no. Primero a la máxima casa de estudios de este hermoso estado. Ahí el templo amarillo que tú ves es el templo de la paz, que es donde se filman la mayoría de películas, tv, novelas, series ahí en ese templo. Y luego acá está atrás el templo de la compañía, que simula un poco a uno de los templos que están en Italia, en el Vaticano. Entonces mira, cuando estás ahí y vienes, está ambientado de tal manera, que te hace sentir de una manera muy cozy, como te digo. Y aquí el mismo ambiente te va llevando a que pases una velada totalmente inolvidable, como me la acabo de pasar en mi cumpleaños. Entonces me voy a permitir ir filmando detalles de este hermoso lugar, que están desniveles como la gran mayoría de las construcciones en lugares en donde están en un cerro. Entonces en una tarde calurosa tú te puedes venir aquí a esta terraza, disfrutar, mira aquí hay una banca. Y aquí pues te puedes venir a disfrutar de esta hermosa vista. Mira, son diferentes ángulos que te voy a presentar. Y créeme que no te vas a cansar de ver esta hermosa panorámica. Ahorita estoy enfocando a los tunos o las estudiantinas que ya viste previamente en el video. Pero para mí era importante cerrar el video y compartírtelo así, iluminado. Se llama Danae Luna, ubicado en el callejón del Truco. Truco, mira. Es la última parte del restaurante. Escucha a lo lejos las campanas de la compañía. Y créeme que esta ciudad no le pide nada a las ciudades europeas. Cada ciudad tiene lo suyo. Es una ciudad muy colonial, una joya de nuestro precioso México. Y arriba, ahí donde estoy enfocando, es el Pípila. Y empezó a bajar la temperatura. Ahí lo iluminamos un poco más. Y ese es el Pípila. Amigo Comefan, pues me despido con esta escena. No sin antes agradecerte cuando me pones una manita con el dedo arriba. Y más, una tema de los 660 grados. Y más, cuando me compartes. Nos vemos hasta la próxima. Y gracias por seguirnos.